No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Quiero decirte adiós Libre serás Pretendo ser como el ave Libre serás Quiero que tú te enteres Libre serás No quiero volverte a ver Yeah, yeah No quiero tu amor No quiero tu amor Deseo vivir Yeah, yeah No quiero tu amor No quiero tu amor ¡Oyelo! ¡Ven! ¡No olvídame! ¡No sufra! ¡No perdóname! ¡No sufra! ¡Quiero encontrar! ¡No sufra! ¡No ilusión! ¡No sufra! ¡No olvídame! ¡No sufra! ¡Quiero vivir! ¡No sufra! ¡Quiero estar! ¡No sufra! ¡No sufra! ¡Solo sin ti! ¡Olvídame! ¡No sufra! ¡No perdóname! ¡No sufra! ¡Déjame estar! ¡No sufra! ¡Quiero vivir! ¡No sufra! ¡Libre seré! ¡No sufra! ¡Libre seré! ¡No sufra! ¡Gracias!